La Suprema Corte como Tribunal Constitucional Se asegura de que las leyes y normas jurídicas se apeguen a lo que establece nuestra Constitución Porque ninguna debe estar por encima de ella También hace valer los derechos que la Carta Magna nos otorga Como el derecho a la educación A la salud A la vivienda Y al trabajo Suprema Corte de Justicia de la Nación Máxima protección de tus derechos fundamentales ¡Gracias!